La carta está dirigida a la iglesia Y es una carta eminentemente evangelística Evangelística, no evangélica Es evangelística Y con esto es un instrumento que nos va a servir para el alcance De las personas que no conocen al Señor y vengan al conocimiento de Él Ciertamente tiene cierta complejidad por ahí en algunos conceptos En algunos eventos que no son del todo conocidos Desde si hace un momento Incluso algunos teólogos dicen Ahí nos metió Judas en aprietos Por expresiones que menciona ahí Entonces vamos a irla viendo ¿Por qué decimos que es para la iglesia? El del saludo nos lo dice Habla Judas, siervo de Jesucristo Hermano de Jacobo A los llamados ¿Quiénes son los llamados? Aquellos que han atendido el llamado de Dios Y han sido santificados en Dios A través de Jesucristo Y guardados en Jesucristo Esos tres privilegios Son exclusivamente para el uso de la iglesia Si una persona no pertenece a la iglesia No puede disfrutar de esas bendiciones O si una persona no tiene esas bendiciones No forma parte de la iglesia Si está preocupado porque cómo va a ser salvo Cómo va a alcanzar el cielo Se lo va a ganar Se debe portarse bien para él Y cosas de esas que no tienen todavía Una seguridad en la fe en Jesucristo Como el medio para ser salvos Entonces pues está fuera de la iglesia Debemos contar con la seguridad De que nosotros fuimos llamados Fuimos santificados Y estamos guardados en Jesucristo Y como resultado de esa posición Bien definida que tenemos Entonces tenemos la bendición De la misericordia La paz Y el amor de Dios La misericordia La paz Y el amor de Dios Son para la iglesia No se le olvide esa expresión ya Tradicional que tenemos que ir Extirpando poco a poco De nuestra mente ¿Verdad? Yo fui creado en eso también Y decía Porque Dios aborrece el pecado Pero No es cierto Dios no ama al pecador Dios aborrece el pecado Y también al pecador Porque cuando el Señor amó Al mundo Dice de tal manera Amó al mundo Que Dios dio a su Hijo unigénito Para que todos esos pecadores Dejen de serlo Y vengan al conocimiento De su luz admirable Si usted y yo Venimos a lo suyo Ay Señor Quiero relacionarme contigo Quiero disfrutar De tu misericordia De tu paz A ver Quiere usted venir conmigo Si entre los primeros Muérase por allá Y vuelve a nacer Y entonces viene de esa manera Y cuando ya operamos En nosotros el nuevo nacimiento Las cosas viejas pasadas Fueron pasadas Y ahora todas son hechas Nuevas Y entramos en una nueva dimensión Con el Señor Jesucristo Esa nueva dimensión No es que entremos así Como que Soy astronauta Esa nueva dimensión Es una forma diferente De ver las cosas Ahora los vemos todos Desde el punto de vista De Dios Y cuando ya tenemos La vista de Dios En nosotros Entonces podemos saber Que la misericordia De Dios Es esa capacidad Perdonadora Que Dios tiene Todos los días Es con nosotros Porque seguimos pecando Porque seguimos pecando ¿Cierto? Seguimos pecando Entonces que nos perdona Todos los días Es la misericordia La misericordia de Dios Esa misericordia de Dios La paz de Dios Que el mundo no entiende El mundo no entiende La paz de Dios Nosotros Tenemos la paz de Dios Que nos ha sido Superar el amor humano El amor humano Al estilo José José ¿Verdad? ¿Sí? Ese no funciona El amor de Dios Cuya característica Fundamental es Que nunca deja de ser Son exclusivos Para la iglesia A lo mejor Nos salimos así Un poco elitistas Un poco No Porque es exclusivo Para la iglesia Es que yo quiero Formar parte de la iglesia Es que no quiere Nada con la iglesia Pues entonces No quiere nada con Dios No podemos No podemos decir Yo tengo Buen amigo Es mi mejor amigo Pero está peleado Con mi esposa Ni le habla Mi madre vino Los dos Ni le saluda No podemos permitir eso No podemos Pues es mi amigo Que esté peleado Con mi esposa Pues como cree Está peleado con mi esposa Está peleado conmigo Entonces no podemos Desarrollar Una muy buena amistad Si queremos Está bien con Dios Tenemos que formar Parte de la iglesia No hay ningún problema No hay ningún requisito Que tengamos que cubrir nosotros Cuanto de a como Que tengo que hacer Nada Nomás venga Que es el Señor Jesucristo Y entonces usted Forma parte de la iglesia Y ahora si tiene derecho A esas bendiciones Que son de la iglesia Si Porque decimos Que es evangelística Porque esta carta Nos va a dar elementos Para que nosotros Vayamos y presentemos El evangelio De nuestro Dios A la gente que lo necesita Con propiedad Es decir Con exactitud Y precisión Que están crudamente Descritas En esta carta Porque es una carta Que nos habla Muy Muy fuertemente Mira aquí hay una expresión Que dice Que Dice Ya se me olvidó Que dice el versículo 23 A otros No es cruda esta carta Pero dice Grandes verdades Primero Dice Yo tenía muchas ganas De escribir acerca De nuestra común salvación Me ha necesario Me ha sido No sé si yo A ustedes Para que Contengan Conten Contendáis Contiendan Contiendan Ardientemente Por la fe Que dice Segunda Timoteo 2 14 Ahora quien lo encuentra Rápidamente Quien es muy hábil Allí en el manejo De la Biblia Segunda De Timoteo 2 14 El que lo tenga Leen Recuerdales esto Exhortándoles Delante del Señor A que no contiendan Sobre palabras Lo cual Para nada Aprovecha Sino que es Para perdición De los oyentes Ok Ahora que dice Santiago Santiago Digo Judas Que contendamos Que contendamos Entonces contendemos O no contendemos Sobre palabras Entonces como Sobre palabras Y que dice Este Judas Dice Que si contendamos Entonces vamos a contender O no vamos a contender A quien le hacemos caso Quien da más Si si puede Pero de forma diferente Dice Dice El versículo 3 A que exhortándonos Y contiendan Ardientemente Por la fe El versículo 3 Es que exhortando Por la fe Ardientemente Por la fe O sea que no hay Algo que nos haga Mover nuestra fe No a ver Dice aquí Amados Recículo 3 Por la gran solicitud Uno dice Uno dice Y uno dice que no peleemos Por eso Pero o sea Peleemos Sobre palabras Como si o sea Que no peleemos Con las personas Y entonces cuando dice Judas Que si peleemos Contra quien vamos a pelear Contra las personas No pero es que estaba hablando Diferente De diferentes personas Se los puse Con un esquema Así mire Este es El ámbito cristiano Tiene sus límites No podemos estar afuera Y adentro Tenemos adentro Entonces si usted Está aquí Aquí está usted dentro Y aquí está esta persona También dentro Si aquí está dentro Con ellos No hay que contender Uy es que lo que yo quería contender Pero si tenemos Una persona Acá afuera De los ámbitos De nosotros Con ellos Si hay que contender Queda claro el esquema Y cueste que era al revés Si Como estamos dados A pelearnos aquí en la iglesia Aquí somos muy gallitos Decimos Pero cuando ella nos da No yo nomás decía Y no Ahí dice Yo tengo Muchas gracias Y les estoy exhortando A que si peleen Contiendan Defiendan su fe No dije que se iguale A la de allá afuera Que le digan allá A los otros religiones Usted nomás Hace una oración Y ya Y ya con No Usted díganles que no Usted tenga conocimiento De la Escritura Y contienda Con firmeza Sobre lo que no conviene Sobre lo que no es No es rezando tanto No es orando tanto No es aportando tanto O esforzándose No, no, no O como dice por ahí Flagelando el cuerpo Ya Hice tanto sacrificio De mi cuerpo Lo Lo maltratengan A medida que no siempre Estoy ganando la salvación Contienda con Jesús Eso no es cierto Debemos de tener Firmes A nuestra fe Que nosotros Somos salvos Por Dios A través de la hora De la red De Jesucristo Y no podemos Permitir Que otra doctrina Venga Y nos confronte Defiéndala ¿Sí? Ah Timoteo dice Timoteo dice No se pelean entre ustedes Somos de la misma fe Pero él piensa diferente Y yo sí Pues eso siempre va a ser Porque el ser cristiano No es pensar igual Si no sería manipulación ¿Sabe qué? Aquí va a venir Va a poder venir a esta clase Siempre y cuando piense igual que yo Si piensa diferente que a mí Se me va a poder Y no cabe Es ser un intento de manipulación Y eso no es cierto Aquí venimos Es por riñar La palabra de Dios Y someternos Al consejo de Dios Nada más Y si usted piensa Diferente a mí Bueno pues va A hablar con Dios Y él es el que pone Justicia entre usted y yo Pero no tenemos que estar aquí Peleando con el hermano Con la hermana ¿Sí? ¿Sí queda clara esta parte? Dale Seguimos Por la fe que ha sido dada Una vez A los santos Algunos hombres han entrado Encubiertamente Los que desde antes Hayan sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten En el libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios El único soberano Y nuestro Señor Jesucristo Para empezar ¿Qué es libertad? O bueno Ya saben Que es libertad ¿Qué es libertinaje? Y cuál es la diferencia? A ver ¿Quién me contesta A esa pregunta? ¿Qué es libertad? Pues libertad Es liberarse de algo Muy bien ¿Y libertinaje? Y libertinaje Es utilizar esa libertad Para mal ¿Para mal? Pues no creo que para bien A ver Ampliemos los términos ¿Qué será ¿Qué es libertad? Libertad es que yo haga Lo que se me dé Mi regalada gana Porque ya he sido libertado De eso Ahora yo puedo vivir Como yo quiera ¿Eso es libertad? Según La libertad Es como tener La capacidad De decidir Y de hacer cosas Sin que nadie Íbamos muy bien Sin que nadie Libertad Libertad Es la capacidad Que tenemos Para decidir Y realizar acciones No es sin que nadie Porque ahí está Nuestro problema Con Dios Dios nos da libertad Pero no nos deja De exhortar Y decir esto No La libertad Es la capacidad Que tenemos Para tomar Las mejores decisiones Desarrollar Las mejores acciones Dentro De los límites Establecidos Eso es la libertad Yo me puedo mover Con tranquilidad Puedo decidir Sin exceder Los límites Establecidos ¿Usted maneja Un automóvil? ¿Usted es libre De manejar? ¿Por Santa Fe? Siempre y cuando No rebase Los límites Establecidos Porque en el momento Que usted empiece A rebasar Los límites Establecidos ¿Qué cree? Se le acaba Su libertad No, es que yo Tengo auto Y yo me lo compré De mi propiedad Y yo la calle Es pública Y yo puedo hacer No, no Usted tiene que Moverse Comple la libertad Si lo hace Dentro de los límites Establecidos Cuando ya Vemos la libertad Como una Oportunidad Donde los límites Pueden ser Violados En cualquier momento Y en total Entonces eso ya Se convierte En un libertinaje Tomando la libertad Como pretexto Para hacer Lo que consideramos Bien En nuestra propia Opinión Lo cual está Prohibido En el libro De los proveeros Cuando dice No seas sabio En tu propia opinión Entonces la libertad Es Respetamos Y aquí nos movemos Respetamos los que? Límites Y en ella Nos movemos Libertinaje Es que conocemos Los límites Pero no nos importa Pues eso dirá Iper ¿Mande? Hacemos mal uso Hacemos mal uso De la libertad Si? A lo mejor Decimos Es que llevo prisa Y si me voy Excediendo el límite Llego más rápido Y eso me beneficia Pues si Puede ser que si Se obtenga De cierto beneficio Está bien Pero usted está Afectando A los demás Entonces no Está dentro De los límites No se puede Entonces Ya analizando Ese término Dice Hey Vean lo siguiente Quiero que ustedes Contiendan Fuertemente Con estas personas Que han entrado Encubiertamente A la iglesia Es decir No andan En luz Porque todos Los que somos Hijos de Dios Andamos en luz Y podemos ver Y podemos entender Pero los que Andan encubiertamente No andan en luz Estas personas No son cristianas Y las personas Que no son cristianas Están Destinados A condenación O sea Ese es su destino No porque diga Usted Se me va al infierno Que no lo quiero No Si esta persona Persiste En su actitud De no No dice aquí De no De negar a Dios Y la deidad De Jesucristo Si persiste en eso Su destino Es la condenación No es algo De que Bueno pues Está en plato Con Dios Pero a lo mejor Si reza un poquito A ver si hace esto Ya es algo No O a la mera hora Dios lo perdona No Estaba escuchando Una expresión ayer Que decía En el estado Que te deja la muerte En esa forma Te presentas al juicio Quedó así A ver Como estaba Lo volví a leer En la forma Que te mueres Así te presentas Al juicio Delante de Dios Si te Si llevas una vida En comunión con Dios Si estás en estrecha Relación Con Dios Si sientes Que eres un hijo De Dios De los llamados De los escogidos De los que tienen paz Y amor de Dios Y la bendición de Dios Y la salvación de Dios Y en ese momento Te mueres Así llegas con Dios Pero si te encuentras En el uso Del libertinaje Negando la bondad De Dios Negando el sacrificio De Jesucristo La deidad de Jesucristo Y en ese momento Te mueres Así entramos al juicio ¿Cuál es el destino De esas personas? La condenación No podemos decir Ay pues a lo mejor Allá en el purgatorio Un limbo Y damos alguna Frentita No, no, no Eso no opera No hay No hay ningún Elemento de perdón Después de la muerte No, no, no Con cara de serias O de interrogación No, es que me puse a pensar Yo como afuera El mundo Crea otra cosa Ah, sí Que con rezos Y todo eso Ya lo sacan De aquel lugar Y ya se van a hacer Puede haber Ese tipo de situaciones Entonces Nosotros tenemos Que andar muy abiertos Muy bien abiertos Y dejar de estarmos Peleando entre nosotros Y ver con estas personas Hacerles entender Que lo que dicen Si no le dan La gloria a Dios Si no aceptan El sacrificio de Jesucristo Su destino Es la condenación ¿Sí? Seguimos adelante Más quiero recordarles Ya que una vez Lo han sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacando el ejito Después destruyó A los que no creyeron ¿A quién destruyó? Pues a toda la generación Porque salió primero A ver, a ver A ver Vamos Más despacito A ver ¿Qué dice que salieron? Dice que Habiendo Sacado Al pueblo De Egipto Castigó A los que no creyeron Después destruyó A ver Vamos a redondear Nuestra pregunta Un poquito más Las La ejecución De las diez plagas ¿Para qué fue? Para que creyeran ¿Para que creyeran quién? Los de Egipto Los de Egipto No los de Israel Las señales Prodigios Y maravillas Extraordinarias Presentadas A través De las diez plagas Fueron Para que creyeran Los egipcios ¿Y qué pasó? No creyeron Por eso Cuando Dios Sacó a su pueblo Dios los destruyó Sí O sea Con esta afirmación Cruda Y real De Judas Se establece El que no cree Se condena ¿Sale? No hay de que no creyeron Pero después de muertos Dios les dio ahí No, no, no Los destruyó ¿Sí? A los que no creyeron Esto incluye A los ángeles Que no guardaron Su dignidad ¿Cuál es la dignidad De los ángeles? La santidad Esa también es de usted La fidelidad También es de usted 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 ¿Qué dijo? Siquiera ¿Cuál es la dignidad? Ahí dice Mire La dignidad De los ángeles ¿O estoy leyendo mal? Su dignidad No guardaron Su dignidad Haberse quedado En la morada De Dios A ver Este Explíqueme la más ¿Cuál es la dignidad De los ángeles Y cuál es la de usted? ¿Es diferente? Sí Si no fuéramos angelitos Ah Yo pensé Que eran angelitos Bienvenida a la luz De la verdad ¿Cuál es la dignidad De los ángeles? Se la voy a plantear Más fácil Para que la pueda Ir de Analizando esta pregunta ¿De qué son dignos Los ángeles? Esa es la dignidad ¿De qué serán? ¿De qué serán? Te amo a Dios Pues usted también ¿De qué? ¿De estar con Dios? ¿En qué forma? Pues en su presencia Usted también Usted también No sé si ellos No físicamente no No físicamente sí ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Qué más? Por ahí va Por ahí va la respuesta Tengo la punta La lengua otra vez Eso Vamos a decirlo Otra vez todo Para volverme a agarrarme Que se me fue A ver ¿Cuál es la dignidad Que dejaron Que descuidan los ángeles? ¿De quién son dignos? Los ángeles Por ahí va Por ahí va ¿Qué dijiste? A ver ¿Otra vez repítelo? De estar en la presencia De Dios Pues para que nosotros también Físicamente Nosotros también Los ángeles Son dignos De estar en el reino De los cielos De manera constante Ahí están En la presencia De Dios Pero en el reino De los cielos Usted y yo Estamos aquí En la tierra Y tenemos que hacer Que el reino De los cielos Venga a nosotros Y ellos ya están Ellos ya están allá Tenían ese privilegio Eran dignos de ello Pero los que no lo cuidan También son expulsados Los que se fueron Al libertinar Sí 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 En aquel tiempo ¿O siguen Sigues En aquel tiempo Ahorita no he sabido Pero en aquel tiempo Dice la escritura Que Satanás Se llevó ¿No? Se llevó A la tercera parte De ángeles Que no cuidaron Su dignidad Ahora Esa dignidad Que tienen ellos No No la puede aspirar Usted Nosotros Hemos hecho Hechos poco menor Que los ángeles Ellos están allá Nosotros estamos De manera diferente Nosotros estamos Nosotros estamos Por decisión ¿Y en un hielo? De manera automática Es como si fueran jabones Ajá Así están diseñados Pero cuando Dios Concibe Crear al ser humano Dice voy a ser un ser Que esté conmigo Por decisión Y aquí se pone La pregunta De todo el tiempo De todos los siglos Señor Si sabías Que íbamos a pecar ¿Para qué pusiste el árbol? Mira que si no pones El árbol No pecan Los ángeles También tienen capacidad De decidir No Entonces ¿Por qué descuidaron? ¿Por qué se fueron? Ellos tienen que estar Ladas allí Con Dios Ellos permiten Que el pecado Entre en ellos Como en Satanás Usted y yo No solamente Lo permitimos Sino lo decidimos ¿Y cómo se permite? ¿Y cómo se decide? Permite Es estar En contaminación Si Yo estoy aquí Y me salpica El pecado Me salpica El pecado Eso no lo podemos evitar No lo decide usted Usted no decide Estar viendo la tele Que sale Y una escena Incorrecta ¿Verdad? Ay no No Eso va a pasarse Eso va a pasarse Usted no va a impedir Que alguien Lo provoque Y podamos decir Es que me hacen Enojar Eso no lo podemos evitar Lo que sí podemos evitar Es Enojarnos Al grado de Ofender Agredir Lastimar Y condenar Si me estoy explicando Entonces yo puedo estar aquí Y el pecado Va a estar circulando A mi alrededor Y eso no lo puedo evitar Si Entonces ellos no pudieron También No pudieron evitar No pudieron En ese momento Por eso digo Ahorita ya no Pero bueno Ese es el tema Lo que nos importa A nosotros Es que nosotros Pudimos posiciones En el evento En los ángeles Y al hombre Si le dieron La capacidad De decidir Y le dijeron Aquí está Usted Puede comer Esto Y no comer Esto Usted decide Si Entonces Dios Sabe Todas las cosas Y nos va a poner No como robots O manipulados Para que hagamos Así nomás Como él dice Él nos da la opción De decidir ¿Cómo podemos decidir? Cuando hay opciones ¿Sí? ¿Quieren un refresco? ¿De cuál quieren? Tengo coca 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 ¿De cuál quieren? Oigan Tiene pura coca Para que nos pregunten ¿No? No puedo Yo decidí Entre cuál Si nomás hay uno ¿Cuándo va la oportunidad De decir Mira tengo de manzana De naranja Y de este ¿De cuál quiere? Ah Pues yo elijo Este Cuando tiene más opción Cuando hay opciones Por eso puso el árbol Para que haya opciones Y tengamos la oportunidad Nosotros De si escoger El bien O el mal ¿Vale? Sí Entonces nosotros Cuando somos dueños De nuestra voluntad Y le enfocamos a Dios Nos hacemos tan dignos Como nosotros De estar en el reino de Dios ¿Vale? No la pierda Seguimos Esto nomás me lo comenta Judas Hay otras cosas Hay otras cosas Que nos comenta Judas También me dice Como Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales de la vida En aquellos tiempos Formicado Se fueron en pros De vicios Contra la cabeza Fueron puestas Por ejemplo Sufriendo El castigo Del fuego eterno Ahí está un ejemplo De castigo De parte de Dios ¿Sí? O sea Se cumple la escritura La paga el pecado Es muerte Concreto No obstante De la misma manera También Los soñadores Mancillan la carne Rechaza la autoridad De las potestades superiores ¿Qué quiere decir esto? Miren No obstante Esto no es obstáculo Para que haya Entra la iglesia Algunas personas Por ahí ¿Sí? Que vienen Y se mezclan Entre nosotros Rechazando la autoridad Y blasfemando De las potestades superiores Y ponen un ejemplo El arcángel Miguel Peleaba con el diablo Disputamos el cuerpo De Moisés Y tenían Vaya Que tenían Altercado Fuerte Esta partecita Ha puesto Los teólogos Así En este ¿Cómo está? Se los pelearon ¿Quién ganó? ¿Por qué se peleaban? ¿Quién tenía el cuerpo De Moisés Algo muy especial? ¿O qué? Y se han metido Profundizado en eso Y si me preguntan Y si me preguntan a mí Yo no se lo voy a decir ¿Saben por qué? Porque tampoco lo sé ¿Qué pasó con el cuerpo De Moisés? Aquí está mencionado esto Para que usted Tome nota De lo siguiente El ángel El ángel Fíjalo a usted Como que usted Puede discutir Disertar Disentir Sobre las opiniones Que pueda tener Fulano Sultano Mangano Peregano Y su religión Y en su cultura Y en su forma De aprendizaje Que tuvo Que bueno Pero no lo condene A mí se me hace Que todos Sabes que no En la iglesia Se van en el infierno Señor No, no, no El Señor Sea El que ponga Aos ¿Sí? Él los reprenda ¿Sale? Fíjense Estas personas Que no son De la iglesia Y que tratan De negar La realidad De Jesucristo De la autoridad Del Señor Por naturaleza Se corrompen Como animales Irracionales Hay de ellos Porque han seguido El camino De Caín Aquí está El primer mencionado Caín Luego ¿Quién sigue? El Balam Y luego Coré Estos Estos dos Están en el libro De números Por el capítulo 15 15 25 O sea Que lea Su libro De la Subir el libro De números Lo va a encontrar Pero ahorita Le voy a mencionar Algo de él Entonces Estas personas Que no son Cristianos Pero están En la iglesia Con el fin De dividir De apartar De acabar Con el pueblo Tienen la cultura De Caín ¿Cuál es la cultura De Caín? ¿Cuál es la cultura La cultura De muerte De asesinato Los problemas Se arreglan Matándole A la persona Ay le debo Un montón De dinero Señor ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Ay ese vecino Me cae Es insoportable Señor ¿Por qué no te lo llevo? Esa idea No debe pasar O todavía Ay sin mal Porque lo dije esposo Prohibido Tener Estas personas Que tienen La doctrina De Caín Son las que se comportan Como animales Irracionales Nosotros no No vamos a solucionar Nuestros conflictos Familiares Relacionales Matrimoniales De manera irracional Ya No me hables Vas Yo no quiero saber Nada más de ti Si no te mueres Ni modo Pero ya El divorcio Usted ya no Me entiende Ya No La doctrina De Caín La doctrina De Balam ¿Cuál es la doctrina De Balam? ¿Quién se acuerda De la doctrina De Balam? Ni la han visto Yo creo A ver Usted sí dice Yo me acuerdo Que él es Coré Pero no se me acuerdo Ni Ando Un poquito Confundida Balam Era un Profeta Del reino Del pueblo De Israel Pero no era bueno ¿Por qué? Por ahí va Por ahí va No era bueno La estrellita ¿Por qué? Porque no era como Tipo No Porque él era sabio En su propia opinión Tampoco Esa era su característica ¿Qué? ¿Qué es lucro? Pues por dinero Se gustaba Que le pagaron Oh Mirá ¿Y por qué le pagaron? Por maldecir ¿Por maldecir ¿A quién? Pero vos Al pueblo Ay pueblo ¿Sí? Y luego Pero no No lo dice Balak El rey enemigo Sabía que Balam Pronunciaba Palabra de Dios Y lo que Balam Decía Se cumplía Entonces dijo Balak Está bien Este profeta Yo lo que investigó Por ahí Mira este profeta Es Causado por Dios Pero Si tú le ofreces Hay unos De esos que no van Por la iglesia ¿Verdad? Entonces Él va a venir Y tú le dices Que hable Pero en contra del pueblo Y como pasa Lo que él dice Pues entonces ¿Sí? Ya Entonces Lo contrataron Y ya Aquí está Y vas a maldecir Ahí viene Mira Ya vienes Tú tire esto Y órale Y se paraba Balan Señor Le va a hacer una maldición Y cuando hablaba No No maldecir Pura bendición Porque Dios Todos lo usaban Porque hacía Lo que Dios quería No por él Sino porque Dios Estaba pendiente De todo eso ¿Sí? Pero ¿Qué creen Que ese era Su mayor pecado? ¿Cuál era? Sí Esta era Su característica De él Pero su mayor pecado Porque esta Este negocio ¿Dónde salió? Lo mandaban a maldecir Y salía pura bendición ¿Sí? Manipular Manipular Este señor Era manipulador Está mencionado También en el apocalipsis ¿Ve? ¿Era brujo? No 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 Porque no se le quiere Ese brujo ¿Sí? En la iglesia La luz en Santa Fe Puede ser Que haya uno de estos Y no se No se entiende Se abrujo Solamente que no tenga dinero Anda brujo Pero no es Este Este señor No pudo No pudo maldecir Al pobre Porque yo estaba Con todo de eso Pero se salió Y le dijo al rey Ey Toma la Yo no sé Como van a caer Me gustaría preparar A sus mujeres Mojavitas Las más bonitas Me las pone Bien guapas Cuando ve Que hay un ejército Miren Nomás que pasen Ahí con sus encantos Y el pueblo de Israel Ya ve como es Ya saben Somos la perdición Entonces Don Balam Se caracteriza Por poner Tropiezo A los hijos De Dios Si sabe Uno de alguno Por ahí En alguna iglesia Aléjese de él No hay que ser Brujo Para eso Nada más Portarse como un irracional Delante de Dios Aunque sea muy racional Para usted A lo mejor No para usted Para que lo haga A lo mejor Genere algún punto De lucro Y decir bueno Pues ese hermano Pues la verdad No me cae bien Siempre andan exhortando Y en vez de cosas Que no le interesan Y si se cae Y Jesucristo lo dijo Él si lo dijo Ey Es necesario Que estos problemas Los hay en la iglesia Pero hay de aquel Por el que se genere El problema Porque hay gente Que va a poner Tropiezo ¿Sale? Coré ¿Cómo era Coré? Pues Ya van recordando Ya van recordando Que era Coré Era descendiente De la tribu de Levi Y su característica Era rebelde ¿Qué es rebelde? ¿Qué es ser rebelde? ¿Qué es ser rebelde? Ir en contra de la regla Ir en contra de las reglas Establecidas Fíjese que hoy estaba yo La autoridad Ah ya me gustó Ahora estaba viendo eso Y una cosa Ir en contra de las reglas Acatar Y otra Más que acatar Es atacar Don Coré No solamente No estaba a favor De las reglas Y no solamente No acataba A la autoridad Sino atacó A la autoridad ¿Qué hizo Don Coré? Dijo ¿Y por qué No hay cese A donde están ahí? ¿Qué tienen? Si nosotros también Podemos hablar Podemos ir Dios Poder Usarnos También podemos Prender fuego O sea ¿Cuál es el problema? Agredir O rebelarse Es agredir La autoridad Y le dijo Samuel A Saúl Hey Don Saúl Usted es un rebelde Y sepase usted Que La brujería La hechicería Es igual De grave Que la rebeldía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace mucho daño Rebelarse Contra la autoridad Es pecado Rebelarse Contra la autoridad Es pecado Ser rebelde Por eso Fueron destruidos Entonces Ojo Dice Judas ¿Sí? Fúense listos Y contiendan Muy bien Contra este tipo De personas Que se van a infiltrar Allí Encubiertamente Van a parecer hermanos Van a parecer hermanos A lo mejor Van a cantar Igual que usted Pero no sé Qué le importan De esas doctrinas Y si las andan portando Contienda con ellos Y si es usted Usted también Contra usted mismo Ya le dije Por si acaso ¿Queda claro ahí? Ay Estas personas Son las que manchan Sus ágapes Ágapes En términos modernos Para la luz De Santa Fe Las tertulias Los convivios Los convivios Acciones que toman Que desarrolla la iglesia Para intercambiar El amor Ah yo traje unos chilaquiles No hombre Yo traje Yo traje el pastelillo Yo traje todo eso ¿Sí? Lo trajo para venderlo No Para compartirlo ¿Sí? Ahí En el convivio Ese es un ágapes El ágapes Es la definición Del amor De entrega ¿Sí? El de primera De Corintios 3 El de primera De Corintios 3 El amor ágapes Ajá De entrega Yo traje Estas enchiladas Para mí Bueno eso Para usted Para que las traje ¿No? Ese amor De Dar sin Sin estar Es para Acá No Ese amor Es bueno Hay que practicar Una iglesia Y no nos hagamos Patos Hay que practicarlo Porque La iglesia Aparece un organismo Un sindicato Donde llega uno Gestiona sus trámites Y así Y así Gracias Nos vemos Ah hola Mayuri ¿Cómo está? No La iglesia No es así No tiene que ser así Ya Pero no sé Mis queridas hermanas ¿Qué dijo Nelly Hace ocho días? Ah no Estaban estén Que ya Pues Vio que ya Bajo estaban Haciendo Dicimos ¿Por qué no? Ah no La regla Hagamos Practiquemos Los ágapes Y no permita Que esos ágapes Se contaminen Con ese tipo De persona ¿Sí? Dice que ¿Dónde estoy? Comiendo Impúdicamente Con ustedes Se apacientan A sí mismo Nubes Sin agua O sea Inútiles Esas personas Esas personas Llevadas De aquí Para allá Y de allá Para acá Por los vientos ¿Dónde va Vicente? Para allá voy Voy a pasar a peñar Súper el viento Así No tengo yo No, no, no Dice Llevadas de acá Para allá Por los vientos Árboles Otoñales ¿Cuáles son Los árboles Otoñales? Porque Sacan muchas Otoñales Pero no les Duran Para mucho Sin fruto Dos veces Muertos Y desarraigados Yo sé He pensado así De las personas Que se cambian De iglesia Mucho Ay Sí, sí Cómo se le ocurre Mencionar semejante Cosa Que aquí no pasa Ay, señor Desarraigados ¿Cuáles son los Desarraigados? Que ya no tienen raíz Pues no tienen raíz A ese versículo Yo me refería Cuando usted preguntó Que yo le dije Como éramos antes Ah A ver, está bien Ya, ya Ya llegamos aquí Fieras ondas del mar ¿Cuáles son Esas fieras ondas del mar? Las que la llevan a uno Las que lo ahogan Las ondas Las ondas del mar Mira, son agradables Ahí Están en la playa Ahí Qué suave Pero cuando viene Una onda fiera Aguas Así son esas personas Que espuman Su propia vergüenza Estrellas errantes Para las cuales Está reservada Eteramente la oscuridad De las tinieblas Así es que Ponganle manos Al asunto Anda usted Medio desarraigadito Pues arraigase Anda usted Que se deja llevar ¿Para dónde va Vicente? Pues para allá No, no, no Tenemos bases Específicas ¿Sí? Dónde debemos Estar Y permanecer La permanencia Nos regala Pertenecia La permanencia Nos regala Pertenecia Ya quedó en el video Ahí le va Lo que Miren Como dice Evento Escrito Solo en Judas Dice Esto De esto También Profetizó Enoch Fíjense Desde ¿Cuándo? ¿Quién fue Enoch? El séptimo En las generaciones Desde Adán Esta partecita También Por eso es que Los teólogos Se metieron así Ay señorista ¿Por qué la puso ahí? No hay otra parte De la Biblia Que mencione La profecía De Enoch O Enoch Como profeta Y Enoch No vio la muerte Se fue con el señor Nunca no fue ¿Sí? No 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 Estás como el chavo A mí me gustó Una expresión Que dijo un predicador Hace como 45 años La escuché ¿Sabe cómo fue esto? Llegó Enoch Con Dios Y fueron al ¿Qué restaurante le gusta? Aquí al pantry Fueron al pantry Llegó Dios Con Enoch Se tomaron un café Y yo le dijo Vámonos Y Dios salió ¿Y dónde está Enoch? Se fue con Dios Porque venía con él ¿Pero cómo venía Dios? ¿Eh? ¿Cómo venía Dios? ¿Cómo se manifiesta ahora? En esa relación Y así como Enoch Le va a pasar a usted Seguro Bueno Si es cristiano ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con los cristianos Cuando nos morimos? Vamos a caminar Cuando no somos cristianos Y nos morimos Viene Dios Viene Dios por nosotros Y nos vamos con él Cuando no es cristiano La persona Y se muere Dicen Los que han estudiado Al respecto Que se siente horrible Tener que abandonar Esta dimensión Y encaminarse Al juicio de Dios Sin Dios Alguien lo ejemplificaba Y decía Cuando nos morimos con Dios Él manda el autobús Con la limusina Vámonos Bien Buen Ciego Bien Entra en el gozo De tu Señor Bueno pero es otra predicación Y esa se la digo otro día Entonces Enoch Caminaba con Dios Y profetizó ¿Sí? Ahora dicen Es que no hay más referencia De Enoch Que haya sido profeta Y que haya tenido El Espíritu Miren Si la Biblia dice Que Enoch profetizó Enoch profetizó ¿Sale? O dice ¿Qué dijo Enoch? Vino el Señor Con sus santas decenas De millares Para hacer juicio Contra todos Y dejar convictos A todos los impíos A todas sus obras limpias Que han hecho impiamente Y de todas las cosas duras Que los pecados impíos Han agrado contra él Estos Contra él ¿Sí? Esa es la profecía De no No tampoco De nada Extraordinario Entonces la sabe Muy bien Vino el Señor Con todos los suyos Los que estamos aquí En la tierra Que somos sus hijos Y el Señor viene Y hace juicio Completo Sobre todos Y dice Deja convictos ¿Qué es convicto? Preso Deja presos A todos los impíos Y a todas Las obras impías Que han hecho impiamente De todas las cosas duras De los pecadores impíos Hablado contra él Es decir El Señor viene y juzga Si usted y yo Somos impíos Vamos a redundar Como redunda ahí Somos impíos Y hacemos las cosas Impíamente Sin piedad No tenemos relación con Dios Dios nos deja Presos Esa es la profecía De no Es decir Que Tenemos Esta carta Para la iglesia Usted y yo Como integrante de la iglesia Debemos saber Cuál es nuestra postura Si estamos dentro de la iglesia O estamos fuera Nada más Dando problemas Si nada más Somos advenedicios Por ahí Andamos ya para acá Y pasamos por aquí Y le hacemos la vida De cuentos a la hermana Que está acá Y todo eso Aguas Porque el Señor viene Y el se juzga Y a los que están fuera Los va a dejar fuera Con todo Y sus acciones impías ¿Queda claro? ¿A quién le toca eso? A los que actúan De esa manera Pero si usted y yo Pertenecemos a la iglesia Asegúrese de pertencer A la iglesia Y luego la última parte Estado que puede llegar A la iglesia En los últimos días Miren Aquí está bien Elegantemente Descrito en Judas Ahí le va Conoce alguno de esos Recuerde usted Que cualquier Semejanza Con la coincidencia Es pura realidad ¿Vale? Dice Estos son Murmuradores Ay que legal Tenía que hablar a la iglesia Ay Murmuradores Habrá algunos En la luz En Santa Fe Y no me conteste ¿Cómo se dice? ¿Mandé? No ¿Cómo se dice El mexicano Murmuradores Mayeli? Chismosos Luego dice Querellosos 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 Que quieren mucho Que se quejan Esos Los querellosos Son los quejosos Ay que fuerte está el aire Que frío Que caliente Ay no pusieron la silla en su lugar Ay que feo canta Ay el hermano este Que no se Ay 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 Ni siquiera se estacionó bien Todo chueco Allá Conoce algún quejoso Aguas Querelloso Luego dice Que andan según Sus propios deseos Propios Deseos ¿Cómo lo explicamos? En predicación Egoístas Egoístas Quieren que haga Todas las cosas A su medida ¿Cómo le gusta La reunión? No se le hace muy larga Se le hace muy más corta No se le hace Suficiente divertida Le ponen más chistes Aquí al asunto No cantan bien Nos despedimos Tengo profesional Este ¿Cómo le gusta? Así la reunión Está hecha Para cumplir De sus deseos Mi querido hermano Para que usted No se nos vaya Hay algunos Por ahí Por ahí En algunas iglesias De por aquí Lo bueno que nosotros No tenemos ninguno De esos Que andan conforme A sus propios deseos Luego dice Cuya boca Habla cosas Infladas ¿Qué es cosas infladas? ¿Como prepotentes? No No Son egoístas Prepotentes Infladas Son o exageradas Cualquier cosa Pequeña La hacen grandes ¿Conocen a alguien así? ¿Alguien conocido Algún caso de esos? No Ay Mira lo que le dijo Y eso que es cristiano Mira como le hizo Y eso que es pastor Mira como Y eso que canta Ahí arriba Recoge la ofrenda Hay gente de esas Exageradas Y aduladoras ¿Cuáles son las aduladoras? Las que son bien Por así decirlo Lámbres Ese término No lo conozco A ver Amplímelo más Barbera Barbero No son los aduladores Los labores No No son precisamente Los barberos No A ver ¿Qué es adular? Elogiar ¿Es malo elogiar? No Entonces Pero cuando se hace Con una manera Pero cuando se hace Quiero sacar una ventaja Ah Esa es la diferencia Por eso Eso es ser lambe Este Bueno Está bien Está bien Se la voy a comprar Adulador es el que alaba Y no está mal alabar Es bueno alabar A Dios Y al prójimo Pero cuando uno No espera provecho De alguien Ah Para sacar provecho Para su propio Para mí Para mi propio provecho Se parece A los cristianos No está mal No está mal alabar Si usted ve a su esposo Que hace bien Que se ve bien Dígaselo Lábelo Es bíblico Elógilo Ójilo 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 Más malo Eso es bueno Y necesario Viera que bien hace Hágalo Dígalo De vez en cuando Oye Que bien Admiro Cómo desarrollas Cómo desarrollas Tu actividad Qué bueno Que tienes La economía Del hogar Bien Dígaselo Es bueno Pero no para su propio provecho Para provecho Le va a lavar Cómo Si no Esa relación Por eso Dígaselo Pero para benicio De él Que él se sienta bien Digo Estoy hablando con ustedes ¿Verdad? Para que los esposos Ya han visto Cómo le dije Ayer a los señores Pero bueno Por ahí va la cosa ¿No? Ay señor Así es que Mis queridos hermanos Tenga memoria De las palabras Que fueron dichas Por los apóstoles De nuestro señor Jesucristo Que decían En el En estos tiempos Habrá Burladores ¿Conoce alguno? No me conteste Andarán según Sus deseos Malvados Causan Divisiones Y son Sensuales ¿Cuáles son sensuales? No, no dije Sexuales Sensuales ¿Son como los que convencen A los del mundo? Esos A ver No Porque los que te convencen Son los que te hablan bonito Los sensuales Yo hace unos 15 20 años Me quedé sin empleo No me acuerdo Entonces una empresa Donde Se contratan maestros Me acuerdo Que fue con una compañera Que también se quedó sin empleo Conmigo Y vamos Ahí fuimos Y nos tocó Y nos tocó una persona Pero profesional En esa cosa De la motivación ¿Sí? Dice Usted viene aquí Está toda la semana Con ellos Y escucha Estas 6 horas De conferencias diarias Usted tiene un empleo Con nosotros Era para ventas Y nos ponía Una plática Que no se quedaba así Es más Si él quería Que lloráramos Lloráramos Quería que reíamos Reíamos Quería que bailáramos Podía bailar Era un motivador Extraordinario Profesional Y ganamos Hijo de un buen negocio Con eso ¿Sí? En otro tiempo Más o menos por las fechas Llegaron a las escuelas Unos señores Traemos ayuda psicológica Para los niños Y nos reunían Como 200 niños En un salón grande Y ahí les ponían Y les hablaban De una forma Que los convencían De que eran malos De que tenían que Obedecer a sus papás De cómo le habían hecho daño Y salían aquí Llore, llore, llore Chamacos Llore, llore Y lo prohibieron Las escuelas Que son públicas Lo prohibieron después Porque era una cosa De manejo De emociones Extraordinario Una manipulación Y esa no es La vida cristiana La vida cristiana No es Ni motivacional Ni por sensaciones La vida cristiana Es por fe Y convicción No, es que yo voy a ir Pero si me hacen sentir bonito Pues vayas allá Creo que ahí Me hacen sentir bonito No, no sé dónde Es que yo voy a ir Si me hablan bonito Es que Es que a mí me gusta Que me hagan llorar A mí me gusta Que me hagan reír A mí me gusta Que me hagan caer A mí me gusta Que me hagan Y ahí anda la gente Ahí no se caen Yo creo que no está El Espíritu de Dios Oye ¿Dónde dice Que hay que caer? Nos estaba platicando Apenas hace unos días ¿Verdad? Esa iglesia Hasta nos motivaba A que nos vomitaran Que cosas Están viendo Esas personas Que se mueven Por esas sensaciones Dice No Tienen El Espíritu Pero ustedes Hermanos Edifíquense En su Fe Santísima Orando En el Espíritu Santo Conservando El amor De Dios De nuestro Señor Jesucristo Para Vida Eterna Si Si alguno Tiene duda Convénzalo Sálvenlo Del infierno Si Pero si Alguno No quiere Pues no se junte Con él No permita Que ingrese Lo mismo Hace ocho días No permita Que ingrese A su ámbito Si no tiene La doctrina Jesucristo Ah entonces No me junto Con mi amigo Pues no es cristiano No se junte Con él Pues no permita Que él Le influya Usted Influyele Contienda Duramente Contienda Duramente Con él En el Espíritu Santo Porque usted Está anunciando Por su fe Que es Santísima Está basada En el Espíritu Santo Y es para honrar a Dios ¿Vale?